El 22 de mayo del presente año fallece el gobernador del estado de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, de un infarto. Diversos personajes del gobierno se pronunciaron para confirmar y lamentar tan importante pérdida en el chavismo. Los honores y la capilla ardiente van a realizarse en la plaza Bolívar Chávez de La Guaira. Fue elegido gobernador del estado de La Guaira en el 2008 y desde entonces estuvo al frente de esta entidad. Ya inicia los honores hacia lo que será el hemiciclo Simón Bolívar acá en la plaza Bolívar Chávez. Vemos a través de las imágenes a los cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sosteniendo en sus hombros al féretro que contiene los restos inmortales del general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Vemos allí a través de las imágenes, además, imágenes que demuestran allí sus familiares, su compañero, quien fuese su compañera de vida. La vemos allí, muchas son las lágrimas. Es un día muy triste para la revolución bolivariana este sábado 22 de mayo, pero sobre todo mucha tristeza acá en el estado de La Guaira. Vamos a dejar para ustedes parte de lo que son los honores que a esta hora se realizan acá para lo que será el recibimiento del féretro en el hemiciclo Simón Bolívar. Vamos a escuchar. Sí, por qué. Sí, por qué. Sí, por qué. Sí, por qué. Sí. Sí, por qué. Sí, por qué. Sí, por qué.